Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio geométrico. Y aquí una propuesta es la siguiente. Nos dan una circunferencia y me dan un cuadrado. Ese cuadrado está dentro de la circunferencia. Pero me dicen que ese cuadrado está inscrito en la circunferencia. Cuando una figura está inscrita en una circunferencia, tiene características especiales. O sea, hay propiedades que se van a cumplir que podemos utilizar. Por ejemplo, si este cuadrado está inscrito, o sea, está dentro de esta circunferencia, entonces los cuatro vértices del cuadrado son puntos de contacto de la circunferencia. Y se va a cumplir aquí entonces que las medidas de AB, BC, CD y AD, como son los lados del cuadrado, son iguales. Las diagonales de ese cuadrado se van a cortar en el centro del cuadrado. Pero además va a ser el centro de la circunferencia por la propiedad. Los espacios que quedan entre la circunferencia y el cuadrado, que serán estos cuatro espacios, los cuatro van a ser iguales. Es decir, hay propiedades que se van a cumplir de acuerdo a la comisión de que el cuadrado esté inscrito en la circunferencia. Y me dan la medida de AB. Pero AB es precisamente un lado del cuadrado. Es decir, AB es igual a BC, igual a CD, igual a B. Es decir, los cuatro lados son iguales. Entonces, ya hemos visto algunas cuestiones que podemos utilizar. ¿Cómo resolver el problema de allá del área que está asombreada aquí? Esta área no es el área del círculo ni del cuadrado. Es una parte del círculo. Pero hay que hacer algunas operaciones. La pregunta. Lo primero que hay que hacer es ver, cuestionarnos, ¿qué sería el área asombreada? O sea, ¿cómo podemos calcular el área asombreada? ¿Qué operación debemos hacer? Por ejemplo, el área mayor aquí es la del círculo. Si al área del círculo nosotros le restamos el área del cuadrado, ¿qué vamos a tener? Si al área del círculo le resta el cuadrado, obtendría estos cuatro espacios. Pero yo quiero uno solo. Pero esos cuatro espacios son iguales. Y si esta expresión la divido por cuatro, entonces estoy buscando una parte de cuatro. Es decir, la diferencia entre el área del círculo y el cuadrado me darían los cuatro espacios. Pero como yo quiero buscar uno solo dividido por cuatro. Y aquí tendríamos la fórmula, en este caso, para buscar el área asombreada. Área del círculo menos el área del cuadrado dividido por cuatro porque tengo cuatro espacios iguales. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta saber o calcular áreas. Por ejemplo, el área del cuadrado y el área del círculo. ¿Cómo podemos calcular estas medidas? Bueno, el área del cuadrado, recuerden que es su lado elevado al cuadrado. Y el del círculo es pi por R2. Aquí tengo las fórmulas para las áreas. Entonces, el lado del cuadrado es la de seis unidades. Quiere decir que yo conozco el lado. Y sería entonces raíz de seis unidades elevado al cuadrado. Aquí simplificaría y obtendría seis unidades cuadradas. Quiere decir, podemos decir que el área, el área que tenemos aquí del cuadrado es seis unidades cuadradas. ¿Qué nos hace falta entonces? Determinar cuál sería el área del círculo. Pero para el área del círculo, ¿qué me hace falta? Me hace falta conocer quién es errado y no lo tengo. Pero repito, aquí tengo una condición ahí. Y la condición es la siguiente. Si el cuadrado está inscrito en el círculo, entonces sus dos diagonales se van a cortar precisamente en el centro del círculo. Sus dos diagonales van a ser iguales por ser las diagonales de un cuadrado y se van a cortar precisamente en el centro del círculo. Así que ese puntito que está ahí va a ser el centro del círculo. Aquí tendríamos, vamos a llamarlo O, el centro del círculo. Y entonces aquí tendríamos lo siguiente. Yo tengo la medida del lado, pero recuerden que AB y AD son iguales. Y precisamente este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Vamos a escribirlo. El triángulo que aparece, hay cuatro triángulos, pero podemos representar, buscarnosos, el triángulo que aparece aquí. Cuatro triángulos chiquiticos, pero hay cuatro de la vez también. Pero aquí lo que nos interesa es el triángulo. A, B, D. En el triángulo ABD, ese triángulo es rectángulo. Y precisamente es rectángulo en A. Entonces, si es rectángulo en A, la hipotenusa sería BD. Y tengo entonces que en ese triángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados catetos. O sea, AB al cuadrado más AD al cuadrado. Por el teorema de Pitágora. Y voy a mirarlo aquí en el ejercicio. BD sería mi hipotenusa. Y voy a marcarlo para que vean el triángulo que estoy trabajando. En este triángulo que está aquí, es rectángulo, es que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cuadrado más este cuadrado. O sea, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los dos catetos. Pero es que AB y AD son iguales. Y los conozco, porque miren raíz de seis unidades. Entonces, podemos calcular la hipotenusa. En este caso sería BD al cuadrado igual a AB, que es raíz de seis unidades al cuadrado. Pero AD es igual, sería raíz de seis unidades también elevado al cuadrado. Y lo que nos queda es despejar esta medida, o sea, calcularla. Aquí es raíz de seis al cuadrado, me daría seis unidades al cuadrado. Porque simplificaría al cuadrado con el dos. Y aquí haría lo mismo, seis unidades al cuadrado. Esto me daría doce unidades al cuadrado. Quiere decir que BD al cuadrado fue su unidad al cuadrado. Por lo tanto, BD va a ser igual a la raíz, recuerden que va a ser positiva, de dos unidades al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque es una medida de un segmento, no puede ser más menos. Esta es la raíz de doce. Vamos a escribirla. Yo puedo escribirla como raíz de cuatro por raíz de tres por la raíz de U al cuadrado. Y aquí nos quedaría entonces que BD sería igual, la raíz de cuatro es dos, sería dos raíz de tres. Y aquí simplificaría y obtendría U. Que si yo he podido calcular, como ustedes aquí, mirando el ejercicio, la amplitud, en este caso, la longitud de la hipotenusa del triángulo. Pero esa hipotenusa, que es BD, BD no es más que el diámetro de la circunferencia. ¿Y quién es el radio? El radio es la mitad del diámetro. Sería entonces dos raíz de tres unidades sobre dos. Simplifico y obtengo que el radio es raíz de tres unidades. Que es decir, si este mide dos raíz de tres unidades, sería raíz de tres más raíz de tres, dos raíz de tres. Por lo tanto, hemos podido calcular el radio. Y si tengo el radio, entonces podríamos ir a la fórmula del área, en este caso, del círculo. Y me quedaría que el área del círculo sería pi, vamos a escribirlo, 3,14 por su radio. Que en este caso, ¿quién es? El radio es la raíz de tres al cuadrado unidades cuadradas. Recuerden que aquí aparece el radio al cuadrado, o sea, de tres al cuadrado. Aquí simplifico y obtengamos que el área del círculo sería aproximadamente, porque recuerden que estoy utilizando el valor del pi, 3,14 aproximado, por tres unidades cuadradas. Y esto me daría, vamos a ver aquí, unidades cuadradas, tres por cuatro, doce, llevo una, cuatro, nueve. Vamos a verificarlo, nueve coma cuarenta y dos unidades cuadradas. Ese es el área del círculo. Colocamos aquí nueve punto cuarenta y dos unidades cuadradas. Y lo que me hace falta es restar sencillamente esas medidas. Y tendríamos el cálculo aproximado del área de esta parte del círculo. Si restamos aquí, obtendríamos tres coma cuarenta y dos unidades cuadradas sobre cuatro. Y esto, si lo dividimos aproximadamente, sería cero coma ochenta y cinco cinco unidades cuadradas. Pueden verificar al dividir tres cuarenta y dos entre cuatro, que este es el valor aproximado. Es decir, que esta área tiene esta medida y está igual, está igual, está igual, porque son igual a las cuatro. Por eso cogimos solamente una de ellas. Espero hayan entendido este ejercicio de áreas, en este caso asombreadas, comprendidas entre figuras, donde utilizamos el área del círculo y el área de un cuadrado, calculando por el término de la pitadora la medida de la hipotenusa, que es, en este caso, la suma de los cuadrados de los catetos. Espero que les haya gustado, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video.